Vamos a ir al libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 9. Porque nosotros somos qué? Léalo por favor, ¿qué somos nosotros? Quiero que lo lea otra vez, ¿qué somos nosotros? Colaboradores de Dios. Juanes, hágame el favor y me corre esa silla. José, hágame el favor y me ayuda con eso. Albeiro, hágame el favor y me repella la casa que no me la ha repellado el pedacito que falta. Ellos hacen su trabajo, ¿qué significa eso? Que ellos van y hacen algo que es el mandado. Nosotros los ministros de Dios, hablo con los ministros de Dios, somos colaboradores. ¿Qué significa ser un colaborador? Es simplemente alguien que ha sido usado por alguien más. En este caso, nosotros somos los colaboradores del Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser un colaborador? Que lo que Él diga que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Bueno, aquí no hay gente que obedece a Dios. Deje el novio que no le conviene. Nadie dijo amén, ¿no? Pero están aferrados a esa izada, ¿no? Dejen ese vicio que no les conviene. La gente negocia con Dios. La gente negocia con Dios. Señor, dame un mesecito y yo lo dejo. La última fornication y ya se acaba todo. Cochinos. Siempre negociando con Dios. Siempre queriendo ganarle a Dios. Y resulta que nosotros no somos. Nosotros no somos los chachos. Nosotros no somos los que, los que, no. El que mueve la gloria de Dios es el Espíritu Santo a través de ustedes. A través de cada uno de nosotros. Pero como nosotros no entendemos eso. Entonces nosotros hacemos lo que nos dé la voluntad. O sea, a lo que a nosotros nos parezca actuar. Como nosotros querramos vivir. Así lo hacemos. Porque esa es nuestra mentalidad. Digámoslo así egoísta. Donde decimos es que es a mi manera y punto. Y no entendemos que es de la manera que Él está hablando. Y por eso muchas iglesias. Muchos ministerios. Muchos hijos no tienen la unción de Dios. Porque el Espíritu Santo está aquí al lado. Usted diciendo. Bueno, ahora yo voy a dar. Y hable y grite. Y el Espíritu Santo acá así. ¿En serio? Yo no mandé a hacer eso. Gente que está haciendo cosas que Dios no mandó a hacer. Vuelvo a repetirlo. Gente que está haciendo cosas que Dios no mandó a hacer. Ahora Señor gracias. Porque me voy a casar. Y el Espíritu Santo. ¿En serio? Pero yo todavía no le he dado la autorización. No importa. Yo lo haré. Me voy para Chile. Me voy para España. Gracias Señor. Y el Espíritu Santo. Pero yo no quiero que vaya allá. La Biblia habla en el capítulo número 13. Hecho de los apóstoles. Que el Espíritu Santo fue el que le dio la orden a los apóstoles. A los maestros y a los profetas. Para ungir a los hombres que iban a ser enviados por Dios. ¿Cuánto están aquí iglesia? Léalo 13.1. Había entonces en qué? En la iglesia que estaba en Antioquía. Habían profetas. Habían maestros. Estaba Bernabé. Estaba Lucio. Estaba Sirene. Y estaba Manahén. Y estaba Saulo. Estos cuatro hombres estaban listos para ser comisionados. Estaban. Dice el versículo 2. Dice que estaban ayunando. Léalo por favor. Ayunando y ministrando al Espíritu Santo de Dios. Para que Él les dijera qué es lo que teníamos que hacer. Se lo digo así de sencillo. Yo estoy ayunando para que el Señor me diga. Cómo hacer la toma territorial. Yo estoy orando para que el Señor me diga. Cómo es que tenemos que hacerlo. Yo no quiero irme por allá como loco. Bueno vamos. Y cuando pum, cataplum nos dio en la jeta. No. Si el Espíritu nos guía. Cómo tiene que ser. Así vamos a ver la gloria de Dios. Así usted verá la bendición de Dios. En su empresa. En su matrimonio. En su negocio. Espíritu Santo. No, 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 no. Yo aquí ya cogí la palabra. Y saca el machete. Cogí la palabra del pastor. Y yo voy a conquistar el mundo. Pinky cerebro. Y el Espíritu Santo. ¿En serio? Pues yo no quiero que vayas a hacer ese negocio. No quiero que abras esa empresa. No quiero que inviertan más. Espérate. Espérate un momentico. No. Reprendo al diablo. Porque así estamos con el Espíritu Santo de Dios. Impidiendo que Él se mueva en nosotros. Y como Él no se mueve. ¿Sabe qué hace Él? Ok. Métase con el diablo ese. Métase con ese tinieblo. Acuéstese. Revuelquese. Todo lo que quiera. Y cuando ya la boten como cauevela viejo. Ahí si viene a mí a pedirme perdón. Haga lo que quiera. Y perdés un año. Perdés dos años. Perdés tres años. Porque no estás caminando con la presencia de Dios. Ese silencio me gusta. Porque muchos de nosotros. Estamos caminando sin la directriz del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Perdón. Discúlpeme. Dijo Pedro. Dijo el apóstol Felipe. Dijo el apóstol Juan. Dijo el obispo. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Léalo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Usted sabe por qué yo no he ungido pastores el año pasado y este? Porque el Señor no me dejó hacerlo. Y yo le decía Señor mire tenemos iglesias pero yo no los he ungido como pastores. Todavía les falta. Todavía les falta papi. Espere ese momentico. Yo. Gloria a Dios. Que sufra. Que paguen el precio. Que tremendo ¿no? Cuando el Espíritu Santo te habla a tu vida. Es que a mí me gusta. Es tan lindo. A mí me gusta. No es. Ay no. Yo lo quiero. No es. ¿A cuántos Dios les ha quitado su deleite? ¿No? Su chicharrón. ¿Cuántos están siendo guiados por el Espíritu Santo? Es que ese es el punto que nosotros tenemos. El Espíritu Santo le dijo apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que voy a hacer. El Espíritu Santo le habló a Pablo. Porque Pablo se iba a ir para otro territorio. Para otro lugar. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo no vayan a Asia. Quiero que vayan a Italia. Ellos ya estaban con las maletas listas para irse. Y el Señor le dice no se van para allá. Se van para Italia. Por favor yo quiero que entendamos un poco esto. Porque muchos de los errores que estamos viviendo. Y de los fracasos como iglesia. Los fracasos como matrimonios. Los fracasos como empresa. Es porque nosotros no estamos obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y es aquí donde encontramos amada iglesia. Los diferentes tipos de personas. Que están respaldadas por Dios. Y los que no están respaldados por Dios. Oh que lindo que tú lo obedecieras al Espíritu Santo. Yo vuelvo a repetírselo. Que lindo que usted le obedeciera al Espíritu Santo. Hechos 8.26 dice. Que Dios le habló al apóstol Felipe. Hechos 8.26 le dice. Dice Felipe. Quiero que vayas y hables con un etíope. Vete al sur. Y habla allá en Jerusalén por Gaza. Ve al desierto. Versículo número. El que sigue. Y él se levantó y fue. Y le dijo. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace. Reino de los etíopes. El cual estaba sobre sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo siguiente. Volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta. Al profeta Isaías. Siga leyendo por favor. El Espíritu. ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu dijo a Felipe. ¿Qué le dijo? Acércate. Arrímate al carro. Siga leyendo por favor. Y él haciéndolo. Le oyó que leía la profecía de Isaías. Y le dijo. Entiende lo que él es. Escúcheme. Usted y yo tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Él nos va a empezar a guiar. A hacer cosas. Que él quiere hacer. Porque es que una cosa es esto. Espíritu Santo. Señor. Bendíceme. Porque yo necesito comprarme mi camioneta. Una Toyota último modelo. Y pasárselo por el lado de esa india. Y humillarla. ¿Usted cree que ahí está Dios en ese asunto? Dijo Juan. Señor. Lo dije esta semana. Señor. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Si no te quieren prestar el aposento alto. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Como Elías. Y el Señor dijo. Oye. ¿Qué espíritu tienes tú? Entonces nos damos cuenta. Que el Espíritu de Dios. No está para satisfacer. Satisfacer mis caprichitos. El Espíritu está. El Espíritu Santo. Dios está para salvar las almas. La base del reino. La clave del reino. Es la salvación de las almas. No estos caprichitos. Esos son añadiduras. Y las añadiduras vendrán. Cuando yo haga la obra de Dios. Por eso muchos hombres y mujeres de Dios. No avanzan. Y no crecen como tendrían que crecer. Porque estamos buscando primero. Las añadiduras. Ay. Ya el Señor. Ya. Ya tengo. Ya tengo. Catorce. Necesito mi novio. Catorce. No sabe ni lavar los calzones. A culicagada. Pero ya quiere lavar. Ya quiere tener novio. Quiere tener sexo. Ya quiere tener marido. Entonces es por eso. Que hoy la gente está. Desbaratada completamente. Porque no estamos caminando. Como Dios dice que caminemos. O como. Como podremos escuchar la voz de Dios. Como podrá alguien escuchar la voz de Dios. Cuando estamos haciendo la octava clase de alfa. Los que han hecho alfa. Se les dice. Para usted recibir la unción del Espíritu Santo. Usted tiene que anhelarla. Anhelar la unción del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. El anhelo que tenemos para recibir algo. Dice la Biblia en hebreos. Que si yo oro. Tengo que creer que Dios está escuchando. Porque hay gente que ahora dice. Ay Señor. Será por favor. Ayúdame. Ay será que sí. Será que no. Hola pero será que me. Entonces no están creyendo a la palabra de Dios. Dios le habló a Felipe. Y Felipe hizo. Lo que tenía que hacer. Cuántos están aquí. Mi amada. Y preciosa iglesia. Entonces por eso no vemos en las iglesias milagros. Hoy encontramos 10 milagros allá. Casi 13 milagros en central. Cuántos milagros recibieron ustedes. Este mes o esta semana. Levanten la mano. Alguien recibió un milagro. Levanten la mano. A ver por acá. Ninguno. Por allá. Tu hija recibió un milagro. Por acá nadie recibió un milagro. Janet. ¿Quién más? Tú necesitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho milagros. Nueve milagros. Gloria a Dios. Si hay un milagro. Es porque Dios está en el asunto. Vuelvo a repetir. Si hay un milagro. Es porque Dios está en el asunto. Y se lo digo porque. Yo le contaba en el ayuno a la iglesia el sábado. Porque escúcheme. Tristemente es así. No, pero hay una cantante que se llama Cristín de Clario. Y ella soltó una palabra cuando Melgar se iba a morir. Cuando tenía cáncer y estaba como un huesito. Y ella dijo. No acepto un no de Dios. Y no te vas a morir. Al mes se murió el viejo. Entrevistan a Cristín de Clario en YouTube. Y le dicen. Cristín de Clario profeta. Porque ella es profeta. Profeta. ¿Y por qué se murió Melgar? Si usted dijo que no se iba a morir. Este. Es que la gente sigue diciendo. Que tú y yo estamos locos. ¿Y sabe qué dijo? Lo que pasa es que yo como. Estoy en posparto. Pues usted sabe que uno en posparto. Como que se le moja la bilirrubina. Y la canoa. Entonces como que. Yo solté la palabra. Pero yo creo que. Imagínate por favor. Imagínate iglesia. Así dice el Señor. Y el Señor. ¿En serio? ¿Cuál Señor? ¿Cuál? ¿Cuál Señor está hablando? Por eso tan delicada esa palabra. Así dice el Señor. Cuando usted dice que así dice el Señor. Es que usted estuvo en la presencia de Dios. O Dios le habló al oído. Y le dijo. Dile a esa mujer. Que yo voy a hacer esto. Esto y esto. Y usted cuando suelta la palabra. Es fresquito. Porque sabe que Dios. Es el que lo está respaldando. Estaba yo en. Estaba yo en Santander. De que le echaba una vigilia. Hace como dos o tres años atrás. Y estábamos en una vigilia de milagros. Y entonces yo era el predicador. Pues allá invitado. Y hermano yo estaba orando. Está en el fuego. Y eché fuera demonio. Y orando por enfermedades. Y allá había un viejito. Con sus ojos hundidos. Y ese viejito me miraba. Y yo. Dios mío bendito. Y el Señor me dice. Ora por los ojos de ese hombre. Y yo. No, no, no. Y yo me iba para acá. Y el viejito se me venía para acá. Y yo. Dios mío. Y yo. Dios mío. Y yo me le escapaba al viejito. Porque decía. Donde ese viejito no se me sane. Y el viejito se me volvió para acá. Y la sangre de Cristo. Dios mío. Este demonio inmundo no me persigue. Y se me vino el viejito. Y se me paró. Y me dijo. El Señor. Ora por el viejito. Y sus ojos. Ah. A ver hermano. Por suerte. Mi viejito. Para que salga. Micrófono. Para que nadie diera cuenta. Miren como es a veces uno de miedosos. Cuando. De pronto no está seguro en las cosas con el Señor. Y cuando yo seguí orando. Y ahí dice el pendejo. Y me fue a orar con él. ¡Ey! Yo veo. Yo veo. ¿En serio? Venga para acá. Ahí sí. Cuando ocurrió el milagro. Lo llamé. Y veía. Y leía bien. Pero fue porque el Espíritu. Habló. Yo escuché la voz que me decía. Ora por el viejito. Yo decía. No. Esto es del diablo. Yo me le escapaba. ¿Cuántos pueden discernir la voz de Dios. Del hombre y del diablo? Vuelvo a repetirlo. La voz de Dios. La voz del hombre. Y la voz del diablo. Pastores que yo. Yo. Como. Como Elía. He sentido un vivo celo. Por la presencia de Jehová. Y por eso estoy escondido por allá. En el hueco. Usted sintió un vivo celo de Jehová. Y hizo un negocio que no tenía que hacer. Usted sintió un vivo celo de Jehová. Y compró una casa que no tenía que comprar. Un carro que no tenía que comprar. Se metió una deuda que no tenía que comprar. Yo siento un vivo celo. Y por eso me saqué una tarjeta de crédito. De 10 millones. Pastores. Yo siento un vivo celo. ¿Cuántos estamos hermano? Como estamos. Porque no hemos escuchado. La preciosa y maravillosa voz. Del Espíritu de Dios. Segundo libro de Samuel. Dice la palabra. Quiero que lea conmigo. En esta mañana. Perdón. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5. Habla la historia de Eliseo. Y la historia de su amigo. El criado. El paje de armas. El que le ayudaba a Eliseo. Es impresionante. Y lo que le voy a decir. Es importante. A todos los líderes. De la iglesia. A los pastores. Es importante. Tener un privilegio. Como servir a un hombre de Dios. Yo tuve la oportunidad. De servir a un hombre de Dios. ¿Sabe? Hoy me sentí muy orgulloso. De un hijo en la casa de Córdoba. Es el único que ha hecho eso. Que hizo hoy. En mis años. De 10 años que tengo como pastor. Es el único que me ha pedido eso. Hoy me sentí muy orgulloso. De José Luis. Hoy mandé a José Luis. A orar. A predicar a Casona. Hoy lo mandé a predicar allá. Porque necesitábamos un pastor allá. Y lo mandé a predicar. Y le dije. José Luis. Lo llamé anoche. Anoche lo llamé. Como a las que. 10. 11. 10 y media. José Luis. Sí pastor. Mañana predica en Casona. ¿Qué tal quiero haber hecho usted? ¿Por qué? Yo necesito 8 días. Que Dios me dé una palabra. No pastor. Listo. Usted ya fue. Sí pastor. Yo he ido allá. Ah bueno pastor. Puedo ir a cantar. Le dije. Bueno. Venga a cantar. Y a las 8 y media. Sale para Casona. Porque allá la predica. El servicio es a las 9 de la mañana. Listo pastor. Y terminaron de cantar. Y yo estaba ahí sentadito. Organizando. Cuando llegó a un ladito. Y me dijo. Pastor deme la bendición. Para que Dios me use. Mire esta belleza. Mire esto de lindo hermano. Esto se llama honra. Pastor es que me invitan a predicar allá. Ah bueno hija. Dios le bendiga. De él. Propio demonio ahí metido en ese cuerpo. Sabe esto a mí me. Esto a mí me. Me voló la cabeza. Y dije. Wow. Este chico. Chico va a hacer una cosa tremenda en las manos de Dios. La humildad hermano. La honra. El honrarme a mí. Ahí sentado ¿no? Como me siento. Porque no me ponen a predicar a mí. Yo también sé. Yo también ya sé los versículos. Póngame en a mí. A ver. Póngame en a mí. Pidiendo púlpito. Como si el Espíritu Santo no me hablara a mí. Si usted necesita ya predicar o no predicar. Lo mando a una casa de paz. Y no me dirige a la casa de paz. Pero si quiere predicar en un púlpito. Ay, ay, ay. Pastor ore por mí. Unjame. Deme su bendición. Que yo siento que Dios me use. Yo wow. Tremendo. Igualito a muchos de sus hijos. Esto lo tenemos que aprender iglesia. Eso llama honra. Pero sabe. La gente no valora a veces los ministros que tienen. Yo cuando trabajaba con. Yo trabajé con dos pastores. Trabajé y digo porque yo les servía. Les servía. Literalmente les servía. Descargaba la maleta. Manejaba sus carros. Iba con ellos a las vigilias. Lo que ellos me hicieran. Hacía con ellos. Y para mí era un honor servir a un hombre de estos. Con defectos. Con errores. Bogotanos. Rolos. Pastuzos. Lo que fuera. Yo los servía. Yo los servía. Porque yo sabía que en ellos había unción. Con sus errores y sus defectos. Hay una unción en el ungido. Estaba Pepo David. Saúl que lo iba a matar. Y Saúl. Y David dijo. Y los amigos de David. Señor. Maestro. Mi rey. Mira. Nos lo entregó Dios en tus manos. Y David dijo. Dios me guarde. De tocar al ungido. Dios me guarde. De matar a este hombre. Porque de una u otra manera. Dios fue el que lo colocó. Allá cada cual ustedes. Y se tuercen. Saúl se torció porque quiso. Es tremendo. Lo que es la honra iglesia. Y David dijo. Dios me guarde. Y dijo. Mi señor. Y Saúl lo ve allá. ¿Qué querés? Míres el borde de su manto. Mi señor. Mire. Yo. Yo a usted lo amo. Yo a usted no atrevería a tocarlo. Porque usted es un ungido de Jehová. Y se miró. Ay. Dios me lo entregó hoy. Pero sabe. Yo a usted lo respeto. Porque usted es un ungido de Jehová. Y Saúl dice. Perdóname. Yo soy el malvado y el perverso. Perdóname. Porque yo te estoy persiguiendo. Sin causa. Eso llama unción. Hermano. Pastor. Le bendiga. Le guarde pastor. Amén. Hija. ¿Cómo está? Bien. Pastor. Bueno. Le bendiga. Pastor. Que lo mantiene. Regañando a uno. Uy. Por eso es que yo ya no voy a hacer servicio. Cada vez que voy a hacer servicio. Me mira. Y me dice. Vea usted. Llané. Vea. Imagínate esto. Gacy tenía al profeta Liceo. Por favor. Imagínate. Todo lo que soy. Se lo digo. Soy por mis pastores. Yo a mí. Yo les copié lo mejor de ellos. Emprendedores. Llenos de fe. Hombres metidos. Hermano. Y yo les copié todo lo que ellos tienen. Pa. Yo. Usted me ve a mí. Vea el reflejo de esos hombres. Porque yo honraba. Y decía. Dios mío. Yo quiero esa unción. Pero sabe. A veces. Nosotros no valoramos la unción que hay en las personas. Y Gacy era uno de esos. Que aunque tenía. Y aunque podía haber tenido la unción. No la quiso tener. Cuántos aquí podrían estar bajo esta unción. Ser usados bajo esta unción. Con mayor poder. Pero no. Pastor Vidal. Y hablan así con esa. Ese despotismo. Y esa. 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 Ese menosprecio. Dice la palabra. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5. ¿Por qué? Escúcheme. Amada iglesia. Gacy no logró esta unción. Escúcheme. Es imposible. Estar al lado del fuego. Y no quemarse. Voy a repetirlo. Es imposible. Estar al lado del fuego. Y no quemarse. Hermano. Uno. Uno. Hermano. Uno empieza a jugar con manes. Con un equipo que juega bien. Y uno hasta se vuelve bueno. Uno. Bueno. Yo. Los demás son unos patacones. Usted empieza a andar con gente mentirosa. Y se vuelve una mentirosa. Usted empieza a andar con gente borrachina. Tomatragos. Usted se vuelve tomatrago. Papi. Usted empieza a andar con gente rara. Usted también se vuelve gala. Ladrón. Ñero. Usted empieza a andar con. Con. Con pegantes. Ahí cuando lo hago. Con la botella ahí en la esquina. Usted empieza a andar con esto. Por eso escúcheme. Cuando yo veo sus amiguitos. Sus correnchitos. Yo digo. Vamos a ver con quién anda Rosita. Vamos a ver con quién anda Mauricio. Vamos a ver con quién anda Jessica. ¿Con quién anda ustedes? Por ahí dice. No. Dime con quién andas. Tere, ¿quién eres? Lo que usted. El reflejo suyo. Es lo que lo rodea. La intimidad que tiene. Pero yo me pregunto. Dios mío. ¿Cómo un hombre como Gacy? Maestro. Maestro. Estamos rodeados de los sirios. Y Eliseo otra vez. Es como cuando usted tiene. Cuando usted tiene a alguien en la iglesia. O en la casa. O en la empresa. Que siempre la embarra. Otra vez este Torombolo. Señor. Abre los ojos. A don Torombolo. Y muestra la mano de ejércitos que hay. Y cuando. Pum. Le abrió los ojos a Gacy. Ay. 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 Ahí soltaba a mi alrededor. Ahí él soltaba a mi alrededor. Estaba el viernes. Me fui para. Nos fuimos con la pastora. A hacer el arreglo. En la iglesia de Córdoba. Estábamos arreglando allí. Unas cosas. Unas pantallas. Unas cosas. Unos cables. Y entonces. El viernes. Yo estoy en pico y placa. Entonces. Yo le digo a la pastora. No pues. Y la pastora. Vea. Está en pico y placa. Yo. Sí hombre. Está en pico y placa. Está en pico y placa. Ya sé hombre. No. Yo voy a ir a la bomba. Y tanqueo. Y un momentico. Y espero un momentico. Y pum. Me voy para la iglesia. Y ya me coge las diez. Y yo que volteo las inmovolidas. Llego a la bomba. Y llega el guarda de tránsito al lado. Me llegó el guarda de tránsito al lado. ¿Usted tiene permiso para andar en pico y placa? ¿Usted tiene permiso para andar en pico y placa? Dije no señora. No ya. Yo ya las. Ya había. Ya había que la había embarré. No señora gente. Colóqueme la multa que ya. Ya. La embarré. No. No tengo permiso. Bájese. Pájeme los papeles. Tanque. Tanque. Ya. Íbamos. Ya resignado. Y me dice el guarda. A ver. ¿Cuántos? ¿Usted qué hace? No. Pues yo soy capellán. Yo soy pastor. ¿Usted qué hace? No. Pues nosotros es una fundación por allá. Y hemos repartido en pandemia comida. Repartimos mercados. Repartimos biblias. Hemos hecho varias cosas. Le dije. Entonces me dice. Ah ya. Estaba llenando. Estaba llenando. Estaba llenando. ¿Cómo llama eso? El. Ah. Ustedes saben que eso. Estaba llenando el comparendo. Me pidió la dirección. Me dijo. Ah. Pero yo también. Yo también. Yo también. Tengo una fundación. Le digo. ¿En serio? ¿En dónde? No. Por allá en. En Charco Azul. Una fundación. Ayudamos. Ah. No. Excelente hermano. No. Yo empecé. No. Nosotros en pandemia hermano. Repartimos siete mil. Empecé a contarle. Pero me dice el guarda lo siguiente. Es que con este trabajo. No he desayunado. Yo. Bueno. Yo voy a hacer el ejercicio aquí. Yo lo hice en Córdoba. Amor. Usted. Yo dije. No. Usted. ¿Cuánto le daría? ¿Cuánto le daría a usted? A ver. A ver. ¿Cuánto le daría a usted? Dígame. Dígame el precio. Ah. 50. Usted ya sabe en eso. ¿No? Ah. Ah. Ya conoce muy bien el asunto. Pues sabe. Yo le dije. Ah. Qué bueno. Señora gente. No. Pues le dije. Pues con tanto trabajo. Claro. ¿Cómo vas a colocar? ¿Cómo vas a haber desayunado? Sí. No desayunado. Me volvió a repetir lo mismo. Yo no estoy recostando. Dale. No. Póngame. Le dije. Póngame el comparendo. Señora gente. Que yo cometí el error. ¿Y cuánto le daría a usted? 480. Pero si en 5 días lo paga. Son 240 mil. Ah. Bueno. Póngalo. Señora gente. Que aquí uno tiene que asumir las consecuencias. Y usted sabe que yo me pasé. Porque. ¿Se acuerdan la palabra del miércoles? ¿O no se acuerdan la palabra del miércoles? ¿Qué se van a acordar? Hombre. Y entonces me dice el guarda. Bueno. Fírmeme aquí. Yo le firmé el comparendo. 480. Me dijo. ¿Sabes qué? Vos me caíste bien. Hombre. Y yo voy a ayudar a los que ayudan. Tú voy a colocar un comparendo educativo. Y yo. Y eso es bueno. Pues claro. No es que no tienes que pagar nada. Yo. Ay. Bueno. Y dale. Y ya. Me quitó la multa. Me subo al carro. Y le digo. A la pastora. Pastora. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque no me colocaron el comparendo. Ah. Bueno. Y Dios me dice. Si puedo quitarte un comparendo. No te puedo entregar lo que me pidas. Ay. 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 Si puedo quitarte un comparendo. Puedo darte lo que quiera. Yo no sé si alguien puede entender esto. Si puede Dios quitarnos un comparendo. Se lo digo. Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida. Que un guarda. Que un guarda. Y que un. Que o sea. Que un agente de tránsito. Hermano. Pasa eso en mí. Primera vez en mi vida. Nunca me había pasado eso. Porque. Cuando le dice a usted que tiene hambre. Es porque le está pidiendo que. Plata de una pata. Pero Dios puede cancelar deuda. Dios puede hacer milagro. Dios puede hacer maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúcheme. Se lo voy a decir sinceramente. Yo he estado conectadito. Yo le digo Señor. Yo necesito conectarme contigo. Espíritu Santo. Yo necesito andar a tu lado. Porque estoy cansado. De que. De la falta de unción. De la falta. Porque escúcheme. Amén por las bendiciones. Pero podemos llegar a otro nivel de gloria. Y esto lo hace solamente el Espíritu Santo. En nuestras vidas iglesia. Cuando usted tiene comunión con el. Pero escúcheme. Porque estoy pegado a el. Estoy conectadito. Estoy cada mañana orando. Cada día estoy orando. Leyendo la palabra. Hermano. Estoy ahí conectado con el Espíritu Santo. Escuchando la palabra del Espíritu Santo. Digo Señor. Háblame. Yo quiero conocerte. Porque escúcheme. La clave de tu bendición. Es estar relacionado con el Espíritu de Dios. Aquí no vale palanca. Aquí no vale hermano. Lo que sea. Si usted hermano. No está conectado con Dios. No pasa nada con su vida. Así de sencillo. Así de sencillo iglesia. Prendase el que se prenda. No va a pasar nada con su vida. Y Gacy. Era un hombre. Que tenía un problema. Y el problema de Gacy era. Que el berraco. Aún al tener al ungido de Jehová a su lado. No se conectó con el ungido. Llega Anamán. Le pide un milagro. Ore por mí que tengo lepra. Me dijeron que usted era el profeta. Y él trajo una mano de camellos. Con plata. Con oro. Con telas. Y aquí le traigo una ofrenda. Y el profeta le dijo. Gracias. Porque hay gente que piensa. Que todo lo compra con plata. ¿A ustedes son de esos? Hay gente que piensa. Que todo se compra con plata. Y yo creo que Eliseo. Le estaba enseñando a este hombre. Que la unción. Es más poderosa. Que cualquier ofrenda. Cualquier plata. Él dice. No tranquilo. Yo no necesito de tu ofrenda. Ve y bañate ahí a San Judas. Siete veces te metes ahí. ¿Qué? Y es que no hay ríos mejores. Usted verá. Yo estaba tratando algo con Eliseo. Y con el Namán. Y ahí está Dios obrando. Y este hombre va. Bueno. Usted ya sabe la historia. Lo aconsejaron. Le dijeron que se metiera. Que dejar de ser tan rebelde. Se metió al charco. Siete veces al río. Oliendo a popó. Salió. Y la piel limpia. ¡Wow! Tremendo. Y llega ese hombre contento por el milagro. Y se va. Y se lleva a los tesoros. Pero imagínese. ¿Quién estaba al lado? Estaba el Gacy. ¿Vieron lo que es el capítulo 20? Versículo 20 dice. Entonces Gacy. Criado de Eliseo. El varón de Dios. Dijo entre sí. ¡Ey! ¿Está aquí o no? Pensó. Cabiló. ¿Cuántos tienen sueños con chance? Con número de chance. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen? Uy, pastor. Yo soñé el 666. Yo soñé el tal y tal y tal. Uy, yo creo que Dios me está hablando. ¿Cuántos tienen sueños con número de chances? Con número de chance. Chontico. Baloto. Astrosol. ¿Cuál más juega? ¿Cuál? ¿Cuál es el otro que juega? ¿Cuál? ¿Cuál? Dígalo, dígalo. Sinvergüenza, Dios. Y mire esto, iglesia. Entre sí cabilaba. Hay muchos que dicen. Señor. Así es la oración de muchos. Si tú me das el chance, papá. Mil millones. Yo diezmo. Cien millones para la iglesia. ¿Usted cree que Dios le vale a usted mil millones? ¿Cuántos han tenido en sus manos para usted? Así. Treinta millones de pesos. ¿Cuántos han tenido en su mano? Treinta millones de pesos. Uno, dos. ¿Cuántos han tenido? Cien millones de pesos en sus manos. Uno. Pero que sean suyos. ¿En serio? ¿Cuántos han tenido? Pues ya me fui muy arriba. ¿Cuántos han tenido? Pues cinco millones. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos han tenido? Tres millones en sus manos. Fue libres. Así pues. Oiga, pero qué ruina, ¿no? Desato esta iglesia, ¿no? Pobreza tan horrible. 50 millones allí. Me compro el celular, me compro la ropa, me compro la zapatilla, me compro la moto, me compro, me compro, me compro, me compro, me compro, me compro. Y el señor dice, ay no papi, si usted es con cinco millones, se va a enloquecer, comerá con cien o doscientos o trescientos millones. Por eso muchos no han recibido nada, porque no pueden manejar tres milloncitos, cinco milloncitos. ¿Cómo van a manejar mil millones? ¿Sí ven? Por eso Dios no bendice a mucha gente, porque no sabe manejar la plata, no tiene, no tiene la capacidad de saber, de sabiduría para saber manejar la economía. Este dijo entre sí, pero ¿cómo es posible que mi papá, mi profeta no haya recibido los tesoros de este hombre? Mire lo que dice, he aquí, mire lo que dice, mi señor estorbó a este sirio namán. Oiga esto, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y mire lo que dice, mete a Jehová, vive Jehová, que correré yo tras él, tomaré de él alguna cosa. Dios mío, ahí estaba el Espíritu Santo. Por favor alguien que me diga algo, ahí está el Espíritu Santo de Dios hermano. Vive, y todavía dice, vive Jehová, que yo voy a ir detrás de él y traer cosas para mi vida. ¿Sabe qué es ese pecado en muchos hombres que sirven en la iglesia? Es que no son fieles en su corazón. Amados, cuando ustedes no son fieles con Dios, cuando ustedes no tienen fidelidad en su corazón hermano, se lo digo, ustedes se van a vender por cualquier plato de lenteja, cualquier cosa les va a cambiar de opinión. Cualquier mujer les va a cambiar de opinión, cualquier hombre les cambia de opinión, cualquier tentación les hace cambiar de opinión. ¿Sabe por qué? Porque escúcheme, Gacy no tenía comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted tiene una comunión con Dios, se lo digo, usted sale de ese cuarto, diciéndole a su esposa, dime bebé, ¿sí o no? Bueno, aquí no hay de esos hermanos. Usted puede tener allá afuera un cocodrilo y usted sale la unción, usted. Hola peluche viejo, ¿qué necesitas? Porque sabe, algo ha pasado en su vida, que le aplacó y le mató la ira, el odio, el enojo. La contienda. Por eso cuando yo escucho a muchas personas decir, no pastor, yo sí me reboteé, yo sí cogí, le hice, y yo pa' y tú un tal, y yo pa' pa' pa'. ¿Sabe? Si yo no hubiera estado esta semana en ayuno y en comunión con el Espíritu Santo, le digo, señor agente, cuadremos. Haga el pendejo, haga el pendejo, ahí yo le meto el papel en el que... ¿Cuánto lo entienden iglesia? La comunión con el Espíritu Santo te lleva a ser legal, te lleva a no mirar tantas colas. A no decir, ay no, pero si ella fuera mi mujer, ay no, es que esta otra, no que pereza, ay pero si ella fuera mi mujer, ay yo la María. Salí de tu cuarto de intimidad y tratas a tus hijos bien. Salí de tu cuarto de intimidad y das un consejo sabio porque el Espíritu Santo está en tu vida. Tomá la mejor decisión porque está en tu vida el Espíritu de Dios. Pero escúcheme, cuando no estás con el Espíritu Santo, mire, mire lo que hizo esta belleza. Se torció, literalmente se torció, yo no sé cuánto lo entienden, se torció, estamos aquí iglesia. Número dos, cuando usted no está con el Espíritu Santo, esconde su pecado. Y esto es muy delicado porque aquí hay gente que esconde su pecado. Imagínense uno, yo el viernes habiendo hecho esa, habiendo hecho torcido, haberme pagado a ese guarda por no multarme y yo aquí predicando. El Espíritu Santo está aquí. Y va a llenar las vidas y el Espíritu Santo, en serio, Vidal, en serio, usted es tan morrongo y tan hipócrita, sin vergüenza, usted no confesó el pecado, usted se corrompió, ¿cómo llama eso? Cuando usted le da la plata a otro. ¿Lo qué? Lo sobornó, usted sobornó a ese hombre. ¿Y usted viene aquí a hablar de legalidad y de justicia? Uy, usted si es mucho cochino, ¿no? ¿Sabe qué? Ministre solo porque yo me voy para otra iglesia. Y se va el Espíritu Santo para otro lugar, porque en usted no hay obediencia a Dios. El Espíritu Santo es tan lindo que nos ayuda hasta en el pecado, nos ayuda a limpiar ese pecado. Pero el que esconde su pecado, dice ahí, entonces habla de que este hombre, si usted está conmigo allí en Segunda Reyes, dice que este hombre escondió, versículo 25. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Porque Dios conoce sus corazones, iglesia. Uno le puede poner muy bonito los domingos, pero él sabe quién es usted o no, iglesia. Él sabe usted qué hizo en su casa, él sabe qué hizo en su baño, cochino. No popis, masturbación, papi. Él sabe qué miró usted en su celular, él sabe cómo miró a la vieja, le dijo, sangre de Cristo tiene poder, er, er. Usted sabe, hermana, cómo Dios, usted mira a ese hombre y dice, ay, quién pidió, allá adentro, ¿no? Uy, quién pidió, pollo, uy, uy. Estamos aquí, iglesia. Y el Espíritu Santo lo mira y dice, en serio, es muy dañada, ¿no? O la profesora es la mamá, las torcidas, ¿no? Le dice el Espíritu Santo, ay, 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 el Espíritu Santo, ya, ya, ya. Ay, no, yo me voy a quedar sola, es la pendejada. Y entró y se puso delante del Señor, que sí, ya había ido donde Namán. Y le ha dicho, vea, Namán, Namán, por favor, vea, es que mi Señor dijo que no, que le diera algo, que se arrepintió y se cambió. Y entonces, ah, bueno, lleve lo que quiera. Y él cogió lingote de oro, cogió plata. Bueno, vuelva a hacer unos tres versículos atrás, estamos en el 25, en el 23, en el 22. Léalo y dice, dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y a todos talentos de plata, en dos bolsas, dos vestidos nuevos, los puso todo en cuestas a dos, a sus criados, para que lo llevesen delante del versículo número 24. Y así, y así, que llegó a un lugar secreto, y lo tomó, y le tomó mano de ellos, y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fueran. Miren lo que hizo Gacy, escondió su, su, su tapado, tiene un tapado. Siga leyendo el versículo 25, y llegó a donde el profeta, le dijo, hola señor, y como Eliseo tenía una comunión con el Espíritu Santo, le dice, Gacy, ¿de dónde vienes? Iglesia, ¿de dónde vienes? Ah, no señor, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Yo estaba aquí? Mijo, ¿usted dónde viene? ¿Dónde hay mamá? Esto cuando usted le pregunta a su marido, ¿de dónde viene? ¿Dónde hay mamá? Mijo, ¿usted dónde estaba? En la iglesia ensayando. Ya me meten hasta con uno, hermano. Es que en la iglesia ensayando, ¿ensayando qué? ¿Ah? ¿Y usted dónde estaba, mijo? No, estaba en la iglesia ensayando. ¿Qué? No, pero... ¿Qué? ¿Dónde estabas, Gacy? Dice, no, tu siervo no fue a ninguna parte. Siga leyendo, versículo 26, dice, entonces el profeta, que estaba conectado con el Espíritu Santo, le dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Siga leyendo, por favor, versículo 27, dice la palabra, por tanto, mire lo tremendo, había una atmósfera en ese momento de enfermedad, él había limpiado esa enfermedad, pero dice, por tanto, la lepra en Amán se te pegará a ti y a tu descendencia forever. Mire lo tremendo. Y salió delante de Gacy, ¿cómo? Salió delante del liceo, ¿cómo? Salió leproso, blanco como la nieve. Tremendo. Todo porque no escuchó la voz de Dios. Todo porque no escuchó la voz de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy escuchar la voz del Señor? Dios mío, ¿cuánto necesitamos esto? La unción no es para comercializarla. Lo que usted va a recibir en esta mañana es para comercializarlo. Una vez un profeta, y cuando un profeta, escúcheme, cuando un profeta haga esto, usted sáquelo de taquito y desenmascárelo. Una vez yo trajo un profeta argentino, un pastor de Poledad de la Luna, me dijo, pastor Vidal, le tengo un profeta, pero un tremendo ungido. Yo en ese tiempo no traía mucha gente a la iglesia. Bueno, hoy tampoco, pero yo así era como resabío. No, hermano, pues que no, 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 yo no, no. No, pastor, llévelo, que ese hombre te dio. Ah, bueno, ¿dónde está? Que en tal hotel. Y fui a recogerlo. Y llegué allí, me paré, me senté allí en el lobby, ahí, estaba en el lobby, ahí sentadito, así cuando llega el profeta, y se sienta, hola, ministro, usted bendiga, varón ungido. Oh, qué unción. Y me cogió la mano y me dice, oh, Dios, así Dios me habló de un reloj. Yo, ¿en serio? Dije, no, madre. No, a mí no. Escúcheme, hay cosas que te nacen a ti. Es como si te dijera, oh, shit. ¿Por qué te adoran, no? Para decir que tiene la unción. Ese celular. Ese celular, pásamelo. Pásamelo que Dios me está hablando algo de ese celular. Siempre lo, siempre lo que va a haber en un iPhone 12. Siempre lo, siempre lo, siempre lo. Hermanos, si ese profeta le empieza a pedir a usted cosas, échelo para la porra. Échelo para la porra, hermano. Porque la unción no se comercializa. Aquí viene una poeta. Pastor, vea, ese profeta que usted trajo. Otro. ¿Qué pasó? Lo llevé a mi casa. Y allá en la casa le dijo a mi hijo, uy, esa cámara, Dios me habló de una cámara. Siembrala para que usted suelte una más grande. Imagínese. Le pido la cámara al peladito, la cámara, fotografía. Yo creo que más de uno aquí ha caído en esas. Estoy seguro que más de uno ha caído aquí en esas. Y ese profeta que me pidió el reloj, yo con mi reloj escondido, y ahí un día, entonces ese día predicó una noche. Yo no, yo estaba más timbrado con el hermano. Y entonces el hermano ahí predicando. Y entonces una señora estaba ahí, ahí estaba y oraba por ahí. Y ella tenía pues, estaba como gordita. Y ese bebé que llevas dentro. Y entonces ya terminamos el servicio, todo. Y se me arrimó la señora. Pastor, yo no estoy embarazada. Ah, no. No, pues yo estoy gordita, pero no estoy embarazada. Pastor, pues. Me ayuda a Tulín, pero no tengo tanto. El mismo profeta que me había pedido el reloj, estaba diciéndole a otro que estaba embarazada. ¿Cómo puede hablar un profeta de parte supuestamente de Dios? Pero dice Jeremías 23, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras en público. Cuando usted está en el secreto de Dios, Dios le hablará a su vida. Nada vamos a lograr, amada iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto lo reciben en esta mañana. Por favor, alguien que me diga algo. Por favor, iglesia. ¿Cómo podremos nosotros hablar algo que Dios no nos ha mandado a decir? Dejemos de estar diciendo, Jehová dice así. O peor, copiando la profecía de otros. Porque hay gente que copia la profecía de otros. Ven las redes en YouTube y dicen, es que Dios también me dijo a mí esto. Y vienen y sueltan la palabra cuando Dios en ningún momento le ha dicho a ellos eso. Gacy perdió su bendición y se volvió un leproso.